No te vas a hacer un acaso en el sinversalud Por el fin, las noches seré este amor sincero Tu manzorita por él Y no creí de tu mamá Que no confío no estará Si ya te conocía Seguramente estarás en paz Pero este amor de tu ciego Podría brincar con ti La gracia de tu cuerpo Mi corazón es posible con el fin Y a vos heridas con que me quedes a tus pies Y a vos todas las reyes ¡Vamos a Madrid! 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 Y en la zona de todo lo que sabía Tu no hace que esta vez ya no me pague el corazón Y acá se hace el alma con el mentira Y por eso no me pague el corazón Y en la zona de todo lo que sabía Y en la zona de todo lo que sabía Y a vos heridas con que esta vez ya no me pague el corazón Pero es que por tu voz quedó, voy a dejar todo por ti, la gracia de tu verbo, y como te persiguió dentro de ti. Y ahora te he servido a tu voz, y me tienes a tus pies, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y me tienes a tus pies, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ahora todo eso va a ver. Y ahora te he servido a tu voz, y ahora todo eso va a ver. Y ya no he pasado, no he personne ni la cosa. ¿Y si no me lo dices? Porque me llevo el pasaje de la Αdola. ¿Y si lo即a estoy con las cosas diariamente? ¿I vested a certaine personas? Que me v related halteas. Cuando te he servido a tuudge装nan ... Y ahora todo eso va a ver.